Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, feliz año para todas y para todos y nada, habéis visto el fondo que os he puesto tan chulo, con nieve y todo, súper chulo Bueno, pues espero que hayáis pasado un final de año buenísimo y nada, que el nuevo año nos traiga a todos pues salud de todo de todo lo que nosotros pidamos y sobre todo salud, que este año ha estado muy jolgada el asunto, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar con el nuevo vídeo es un vídeo de productos terminados, el primero del año hoy es día 1 y nada, vamos a empezar porque hay bastantes cositas digo, me lo tengo que quitar del medio digo, porque si no me van a comer los productos, van a venir a atacarme no, 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 no Bueno, primer producto el, ya sabéis, el tinte Nelly que me encanta el otro día una suscriptora me comentó por, no sé si fue por Instagram no, por Messenger que estaban en la web de Druni a 1,99€ y en la tienda también a 1,99€ pero ya no me dio tiempo ir a la tienda y por, claro es que mínimo tienes que hacer un pedido y para comprar tres tintes y hacer un pedido que te gastos de envío y todo pues no los compré, ¿vale? pero le agradezco desde aquí si me ha visto si me ve le mando un besito muy fuerte que muchísimas gracias al final no le pude contestar por el Messenger pero te contesto por aquí preciosa muchísimas gracias por avisarme si vuelves a ver esta oferta otra vez pues avísame a ver si tengo más tiempo y me puedo escapar y voy y lo compro porque yo tengo un drone aquí donde vivo pero me queda un poco retirado pero bueno que si lo vuelves a ver me lo comentas, ¿vale? este los compré en el campo también que estaban dos ofertas estaban dos con algo dos con noventa dos con ochenta y ya sabéis que es esta la marca que yo uso ahora de momento y nada me va muy bien deja un negro muy bonito un negro intenso y nada me gusta bastante vale seguimos con geles este gel de té de té de té macha de Carrefour este me ha costado acabarlo vale era transparente lo compré en Carrefour a ver huele bien pero es que ya sabéis que yo me aburro muy rápido de los olores y huele muy bien pero bueno al final lo he terminado vale me costó baratito lo vi me llamó muchísimo la atención digo pues nada lo voy a comprar digo porque puede ser que me guste pero bueno que a mí me gustaba ya muchísimo de olores de perfumes de todas esas cosas entonces pues la verdad que está bien pero ya sabéis que yo voy cambiando cada momento vale que más compramos esto que es el el recambio de de lo diré de para la jabón para las manos vale eso te viene así y lo llenas en el dispensador es de la marca Bontés es de aloe vera tiene 500 mililitros y la verdad es que va muy bien porque pues porque vale muy poco y llenas y llenas la botella la bollita el dispensador para las manos vale y la verdad es que está bastante bien o sea que hay de esta y de miel y hay uno verde me parece también vale pero vamos que este está bastante bien ya os digo ya lo he vera es el que tenemos puesto ahora y viene en el cacharrito este la marca de mono que parece un lecherito y lo veis aquí ya lo pone bueno yo de este producto ya os hablo en varias ocasiones vale otro producto compré esto para el coche vale huele bastante bien es de Fruit Company y es de fresa y natas y es para el coche vale para poner el ambientador en el coche va bastante bien nos ha gustado o sea que lo volveré a comprar este lo compré donde lo compré Ana en Carrefour no recuerdo ahora mismo donde lo compré pero en Carrefour o en algún sitio de estos en Primor no porque hace mucho que no voy a Primor entonces ahí no lo he comprado seguro vale que más a ver compré esto que fue una oferta de Lidl no me acabo mucho de convencer la verdad no me acabo mucho de convencer es de la marca Formil es así de líquido yo lo prefiero en monodosis porque la hecha es exacta y punto y a mi aquí se me va la mano muchísimo este era de aloe vera me parece así estaba en una oferta me costó baratito huele bien no digo que huela mal pero bueno que ya sabéis que otra cosa que os digo que a no ser que me guste muchísimo voy variando bastante de este tipo de cosas vale pero vamos que estaba de oferta me lo comentó alguna de vosotras y cogí y fui y lo compré vale el ambientador este de varillas de fresa y nata huele muy bien lo tengo en la entrada de la casa y cuando entras la verdad huele muy 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 bien sí que lo recomiendo muchísimo lo que pasa que este tipo de ambientadores se gastan rápido o sea ya casi no tiene líquido entonces ya cuando eso ya empieza a perder y ya no huele tanto pero al principio olía muy bien pasadas por ahí es que olía y abrías la puerta y olía un montón y sí que lo volveré a comprar vale porque la verdad es que huele muy 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 bien me ha gustado mucho este ¿qué más? vale compré en una oferta compré este de W5 de me parece que me costó 40 céntimos o 49 céntimos algo así me costó vale este de pino en el Lidl y la verdad es que muy bien ya lo he gastado me queda otro y me costó ya os digo muy baratito y tiene un litro y medio o sea que muy bien me parece que me costó 49 céntimos o sea que súper bien por el precio vale de pino te deja una aromita por toda la casa espectacular vale ya sabéis que estoy en proceso de acabar he acabado esta crema de manos de Lidl que era del sensual esta marca sensual huele muy bien hidrata muy bien vale y la verdad es que está súper súper bien ya la he terminado y todavía me quedan más de estas porque habían ofertas y esta por ejemplo me costó 70 céntimos porque estaba de oferta vale era un 30% más barato y yo la vi y la compré pero la verdad es que muy bien o sea es una crema que me ha gustado mucho ya sabéis que también tenéis los geles bueno que hay mucha variedad de este tipo de cremas vale no me enrollo mucho con esto la lejía de siempre vale la azul ya sabéis que yo uso esta lejía que es densa con detergente huele súper bien y nos encanta o sea que esta es la que yo siempre uso de la botellita azul esta la pongo aquí vais a que se herrame por todos lados vale una cosa que os tengo que comentar esto lo compré en Aldi vale yo tenía mucho capricho sí que en verdad que muchas de vosotras me dijisteis no huele a nada no lo compres no te gastes el dinero porque no huele a nada y es cierto vale no me ha dado muy buen resultado todo hay que decirlo y no lo volveré a comprar más me parece que costaba cerca de 3 euros pero ya no lo vuelvo a comprar más porque la verdad es que no me ha gustado demasiado vale es este de violetas y no os tenía que haber hecho caso vale luego las colitas estas de Lupiú 80 toallitas me parece que es sin perfume 80 toallitas sin perfume estas son de Lidl y están muy bien yo las suelo comprar bastante y están muy bien me parece que tengo unas de Carrefour de Lidl también las que estoy usando ahora y van súper bien o sea que las recomiendo porque estas en concreto ya te los digo sin perfume pero estas suelo yo comprar bastante ¿qué más? este sabéis que es de Lidl de la marca 100 es shampoo tengo el shampoo el acondicionador la verdad es que me gusta muchísimo y ahora también estoy usando un serum de la misma marca y la verdad es que nos gusta muchísimo es este así sabéis que el rojo también está pero bueno hubo una oferta y cogí de este porque me parece que el rojo no había y cogí este y la verdad es que me gusta bastante pero vamos que vamos variando yo si voy a un sitio y voy a una oferta lo compro tal o sea que tampoco es que me fije ya más que bueno pero sí que es un producto que normalmente usamos bastante ¿vale? tanto el rojo como el doradito este este es con aceite y va bastante bien vale ¿qué más? de estos productos que son de aloe vera me parece ¿vale? que es de Fairey va muy bien son productos de un euro son para jabón de los platos y va muy bien es muy densito cunde mucho o sea fregas bastante bien y te dura bastante ¿vale? y este lo compré pues yo no me recuerdo donde no sé si fue en el huele súper bien no sé dónde fue exactamente pero bueno no sé si fue en el líder en el día no sé dónde fue pero vamos que está súper bien vale ¿qué más? esto esto no lo vuelvo a comprar yo nunca más ¿vale? de la marca Día ambientador de vainilla esto cae en el suelo pero y te mancha todo el suelo preciosuras o sea esto no lo compré porque esto no sirve para nada el ambientador bueno bueno es el del Lidl no el del Mercadona que vale 95 céntimos y va súper bien y el de Aldi el de Aldi también va muy bien pero este de la marca Día no os recomiendo para nada porque eso cae al suelo en cuanto lo echas se moja todo el suelo ¿vale? o sea que esto yo bajo ningún concepto vale esta mascarilla que no sé ni dónde la compré me parece que fue en Primor está de Granada sí me ha ido bien son mascarillas que siempre hidratan la piel la carita y todo eso o sea que van súper bien también os las recomiendo vienen muy empapaditas son de esas de máscara vienen bastante empapaditas y la verdad es que muy 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 bien os las recomiendo mucho vale este gel Fa Oriental una maravilla preciosuras es chiquitito tiene 250 mililitros pero es una maravilla nos ha encantado huele divinamente pero divinamente huele como dulcecito y nos ha encantado ya os digo que es Oriental Moments pone se me escapa ¿ves? y una maravilla os lo recomiendo muchísimo 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 no una pasada como huele vale esto lo uso yo nada más que para lo que es la vitrocerámica no la encimera donde cocino ¿vale? porque no me dejan bañada la vitrocerámica bueno no es vitrocerámica lo mío es una encimera lo de los fuegos no me deja empañado ni nada me deja bastante bien y este lo compro yo es de la marca Froch naranja roja y está muy bien es carito pero vamos que a mí me va muy bien ¿vale? también lo hay en crema y lo hay en varios pero yo lo compro en spray de la marca esta vale ¿qué más? ¿lo veis como hay muchísimos productos? hemos ido acabando muchísimas cosas vale acabamos este que es mascarilla alisadora liso asiático de gliss de la marca Svarkov vale este asi de la cabeza negra ya sabéis ¿no? muy bien estos productos ya sabéis que salen muy bien de esta marca a mi la marca de la cabeza negra me gusta mucho de Svarkov mirad casi ya estaba acabada quedaba en ahí un culín pero la verdad es que muy bien teníamos el shampoo y la mascarilla también y muy bien esta que es así moradito esta muy bien vale ¿qué más? vale este de limón que es de la W5 también que me costó estaba de oferta y me costó 40 céntimos me parece y tiene 500 mililitros la verdad que esta muy 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 bien escuela limoncito yo los dispensadores estos los pongo en un dispensador que tengo en la cocina y de ahí pues los traspaso todos los botecitos y esta super super bien o sea que os lo recomiendo muchísimo ¿vale? hay en verde hay en un verdecito muy claro como mate y este amarillito que es de limón y la verdad es que está super bien vale ¿qué más? he acabado un perfume este es del Lidl ¿vale? es de este de la marca Essence Essence que imita a la vida es bella es una pasada preciosuras y lo tengo y lo tiene mi hija este es de mi hija es una verdadera pasada como huele este perfume y vale super super barato o sea es que vale mira tiene poquito ya super ay es que es una pasada es una pasada o sea lo recomiendo muchísimo ya en mi canal de Ventana Indiscrita he hablado varias veces de él y sigo hablando de él porque nos encanta ¿vale? otro perfumito vale luego esto ya os he dicho que son aceites para la cutícula lo compro en Aliexpress de fresa o de manzana siempre tengo porque siempre compramos y yo para las cutículas los uso mucho y cuestan 60 céntimos también los venden en Primark pero son bastante más caros vale luego se desodorante de la marca Cosmia de la marca Alcampo marca blanca de Alcampo me encanta preciosuras es de Granada me encanta pero me encanta de verdad está así Granate huele te dura todo por lo menos a mi me dura todo el día el aroma huele muy bien y lo volveré a comprar lo que pasa que yo al Alcampo pues no suelo ir así muy asiduamente pero cuando vaya compraré porque la verdad es que está súper súper bien vale ¿qué más? las banditas estas de cera ¿vale? que son de Mercadona y la verdad es que van súper bien en especial que ahora hay pequeñas zonas van súper súper bien o sea con los recomiendo también valen un euro y poco porque la han subido vale luego esta crema del cuerpo body loción ¿vale? esta me costó acabarla pero al final ya sabéis que todo lo que tengo yo lo termino pero no me ha gustado mucho me deja la piel como un poquito seca y no me ha hecho mucho chiste ¿vale? entonces no sé si la volveré a comprar es esta que lleva la muñequita esta sí que yo las parto para purarlas bueno que va así ¿vale? de la muñequita esta sí pero ya os digo que no me ha hecho mucho mucho chiste porque me dejaba la piel un poquito reseca yo es que tengo la piel no delicada pero la tengo muy reseca la piel y entonces es un poco complicado vale ¿qué más me queda por aquí? me queda esto que es W5 de Lidl agua marina marino para sabéis ¿no? para el inodoro la parte de abajo está súper bien yo lo recomiendo mucho es 4 en 1 higieniza limpia brillanta y perfumo hay de varios vale luego compré esto de aloe vera que es un bálsamo para los labios un euro en Primor a mi hija le encanta le encanta muchísimo muchísimo lo tenemos de coco de aloe vera lo tenemos de varios se me va a escapar la botella y ¿qué más hay aquí? ah este aceite que le acabé el otro día que es de abón es de aceite puro de marruecos aceite de argán puro de marruecos pero va muy bien este aceite os lo recomiendo muchísimo es un aceite buenísimo pasa que a mi me queda el que tengo en uso me queda y el que tengo en uso y ya está y yo ahora mismo ya en abón no vendo o sea que ya no creo que lo coja lo que pasa que tengo una amiguita de mi hija una amiga de mi hija del instituto y eso hizo una arabes y entonces la madre ha ido esta navidad para allá y entonces le dije bueno abrí yo con ella que vino a mi casa celebró el día bueno estuvo con nosotros aquí el día 24 y se lo comenté digo que va a estar en marruecos me dijo que sí digo bueno mira si me puede traer aceite de argán puro de allí de marruecos digo porque es buenísimo el aceite de argán de allí es buenísimo y me dijo que sí que se lo diría a la madre luego lo trae a mi hija se lo recordó y yo supuestamente me lo tienen que traer a ver si me lo traen entonces cuando me lo traigan os lo enseñaré es muy bueno para el pelo es una pasada pero una pasada bueno si alguna chica de aquí es árabe que lo diga ella misma porque yo tengo entendido que ese aceite es buenísimo y el de allí pues es puro de allí y entonces como yo me enteré que la madre estaba allí digo pues dile que me traiga cuando venga para acá en principio me dijo que sí pero bueno a lo mejor yo que sé se olvida no lo sé vale pero si me lo trajeran no os preocupéis que yo lo enseño y lo probamos para que veáis como es porque la verdad que ya os digo que a mí este que tengo de abón me encanta pero yo sé que el de allí es buenísimo buenísimo, buenísimo bueno preciosuras pues nada os voy a dejar ya espero que os haya gustado el primer os haya gustado el primer vídeo del año y ya sabéis que siempre enseñando productitos y cositas que yo sé que os interesan y qué más deciros acordarse que el lunes día 4 me parece que es pues 1 1, 2, 3 si el 4 el Lidl sale todo 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 para la cocina vale todo para cosas de cocina yo me voy a ir a comprar un cortafiambres que me hace falta que lo tenía y se me rompió y digo bueno pues ahora que sale la oportunidad lo voy a comprar o sea que acordarse el lunes día 4 salen todos de cocina en el Lidl estar atentas por si algo os interesa yo que sé cualquier cosita vale bueno pues sin más me despido mando miles de besitos para todos y para todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao